Bueno, probablemente la señora María también cabe dentro de los 5 millones de chilenos que viven en situación de pobreza. Ese es el cálculo que hace el Hogar de Cristo. Para llegar a esta cifra, la institución consideró no sólo la falta de recursos económicos, sino también la denominada pobreza multidimensional, aquella que incluye temas como carencia de educación, de salud o de vivienda. Claro, y mañana en directo queremos ahondar en este tema. Para eso nos acompaña el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero. Juan Cristóbal, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. 30% de la población más o menos, ¿no? Sí, por lo menos. Sería, si es que son 5 millones de pobres. Es una cifra altísima. Y muy distinta a la que conocemos por las versiones oficiales. Sí. Mire, el Hogar de Cristo, con el propósito de... Todo este análisis y conclusiones que llegamos, nace de la búsqueda de ir a los más pobres entre los pobres, que es una misión que tiene el Hogar de Cristo hace mucho, desde 71 años. Bueno, para eso revisamos los roots de la encuesta CACEN por ingresos y también los roots de la encuesta CACEN por variables multidimensionales, de tal forma de encontrar la intersección de ambos conjuntos para identificar cuáles eran los más pobres entre los pobres, entendiendo que había dos tipos de pobreza hoy día. O sea, aquellos que son los más pobres de los pobres, que son la intersección, son aquellos que cumplen tanto con los requisitos de pobreza monetaria, propiamente, como con el requisito de la pobreza multidimensional. O sea, son dos veces pobres, por decirlo. Dos veces pobres. Entonces, queríamos entender qué personas eran de tal forma de enfocar nuestro quehacer en ese subconjunto, ese conjunto de intersección. Y llegamos a la conclusión que habían 955 mil, un millón de personas que cumplían con esta condición de ser tanto pobres por ingresos como pobres multidimensionalmente. Pero nos llegamos a la sorpresa de que al sumar la cantidad de personas que están en ambas condiciones de pobreza, que tienen pobreza de algún tipo, hoy día la suma son 5 millones de personas. ¿Y por qué el dato oficial nos habla de cerca del 7% de pobreza según los últimos...? Sí, ese dato no es el oficial. El oficial son la última CACEN del 2013 que actualizó la pobreza por ingresos, que actualizó los patrones de consumo del 87, que era el último, y actualizó la canasta. Llegó a la conclusión que era un 14,4% de pobreza por ingresos, que esa es la cifra oficial que ha dado, y un 20,4% en pobreza multidimensional. Pero de todas maneras muy lejos de la cifra que tenía usted. Esas son las dos cifras. Se han presentado por separado. Se han presentado por separado la cifra por ingresos, que es un 14,4%, y la cifra por pobreza multidimensional, que es un 20,4%. Si se hace la agregación de personas y se sacan las repetidas, de alguna forma, se llega a la conclusión que un 30% de la población, parte de un y parte de la otra, está en torno a la pobreza, algún tipo de grado de pobreza. Ahora, quizás vale la pena a esta altura, para quienes nos escuchan, contarles a qué nos referimos cuando hablamos de pobreza de ingresos o monetaria, como la pobreza clásica. Sí, interesante. Tiene que ver con, lo tengo notado aquí, un sueldo para una familia compuesta de cuatro personas, un ingreso de 361 mil pesos, lo que equivale a como 90 mil pesos por persona. Por persona. Esas son las personas consideradas pobres en Chile. Es bastante baja la baja. Medidas por ingresos, claro. Eso da un 14,4%, que son alrededor de dos millones y medio. Pero no todas estas personas, entonces, son además pobres multidimensionalmente. No todas las personas, no. No todas las personas tienen algún... Las variables multidimensionales están hablando de cuatro ámbitos, que son salud, vivienda, empleo y educación. Se han definido variables que tampoco son estrictas. Por tanto, a veces, muchas personas no caben dentro de esas situaciones. Perdona que hiciste en eso, Juan Cristóbal, pero me cuesta como capturar cómo personas que ganan 90 mil pesos per cápita, ¿no? En este grupo familiar de A4, podrían no necesariamente tener un problema de vivienda y, por lo tanto, caer en la pobreza multidimensional también y ser subconjunto. Bueno, hay que analizar bien esas situaciones, por qué se producen esas dudas respecto a cómo una familia que vive con 350 mil pesos tiene acceso a vivienda adecuada, educación, salud y empleo. Pero el dato concreto es que eso efectivamente existe. Ahora, esto rompe con cierto mito de nuestro país, que planteaba que la pobreza finalmente venía bajando y sostenidamente gracias al crecimiento económico, la creación de empleo, etc. Aquello no está ocurriendo, entonces. Lo que está ocurriendo es que Chile se está desafiando a medir la vara de la pobreza de manera mucho más exigente. Y eso también es un acto de valentía al país. Es decir, ¿sabes que los estándares de medición de pobreza, los mínimos de dignidad, finalmente estamos hablando de eso, van cambiando en el tiempo? O sea, hoy día no podemos medirnos con la misma vara de dignidad que nos medíamos en el 87, cuando se medieron los primeros patrones de consumo en el país. Tanto a nivel de ingresos como a nivel de servicios mínimos que una familia necesita para vivir. Y hoy día el país, yo creo que está tomando la inicia, la inicia delantera a nivel de la región, respecto a cómo nos queremos medir con la vida y qué es el mínimo que debe una familia tener en temas de vivienda, asignamiento estamos hablando, temas de infraestructura, a nivel de acceso a la educación, a nivel de acceso a la salud también, que hoy día son las problemáticas que hoy día estamos viviendo y que ustedes están transmitiendo todos los días, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos mínimos? Y la verdad que esos mínimos hoy día muchas familias no están accediendo. Ahora, Juan Cristóbal, no por subir o bajar la vara van a subir o bajar los pobres, más bien sube o baja la cantidad de personas que consideramos pobres, ¿no? Exactamente. Hoy en día estamos considerando pobres solo aquellas personas con un ingreso per cápita en una familia de menos de 90 mil. Y yo me pregunto, ¿son acaso 90 mil pesos un mínimo de dignidad? No parece que, quizás somos ambiciosos dentro de América Latina, pero en el absoluto parece que nos conformamos con bien poco, porque a mí se me ocurre que el que tiene 120 también es pobre y en ese caso la cifra quizás se subiría y subiría. Por eso es importante complementar con otras variables. O sea, por eso la medida simplemente por ingreso, lo que busca es decir cuál es el mínimo para la sobrevivencia. Estamos hablando de eso. Sí. O sea, cuál es el mínimo de ingreso para que una familia tenga lo mínimo para vivir y para sobrevivir. Hay que agregarle otras variables, como tales como acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso al empleo. Estamos hablando ni siquiera calidad de cada una de ellas, porque hoy día la encuesta multidimensional no considera calidad. Solo acceso. Solo acceso. No está hablando de calidad de la salud, no se habla de calidad del empleo. ¿Pero qué significa acceso si no se habla de calidad? La posibilidad de llegar al hospital, de ahí a que me abran la puerta. No, la posibilidad de que te atiendan después de seis meses. Eso es básicamente lo que se está midiendo. Una persona que no se le atiende después de seis meses, pasaría a no tener ese acceso al mínimo. No está hablando del tipo calidad, no está hablando de la calidad de la educación, por ejemplo. Simplemente si está o no está accediendo. ¿Y la vivienda cómo se mide? Porque acceso a la vivienda ahí, ¿qué cabe como concepto de vivienda? Por ejemplo, un tema bien importante es el tema del hacinamiento, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día. Que en realidad las familias están tendiendo a vivir muchas personas allegadas dentro de una familia. A través de la migración del campo a la ciudad, familias jóvenes que están teniendo a sus hijos tienen que estar allegadas por sus parientes. Y algo muy importante, que es una de las cosas que yo quisiera transmitir como tres, para ponerle rostro un poco a la pobreza, a propósito de la nota anterior de la señora Rosa. El tema de los adultos mayores es uno de los temas que está más desafiado al país. Son parte de las personas que están allegadas hoy día y de las cuales muchas familias se están haciendo cargo. Hoy día no hay residencia suficiente para que atender a una población que está envejeciendo, que está llegando muy deteriorada a los últimos años de vida, y que el país no tiene las condiciones adecuadas para darle una vejez digna a personas que han entregado una vida a nuestro país. Juan Cristóbal, y este cambio de foco, o poner el acento en esta pobreza más amplia, digamos, y no solo monetaria, ¿de qué manera determina las políticas públicas que debe desarrollar el Estado en el combate precisamente a la pobreza? Mira, yo creo que hoy día tenemos como nunca información riquísima para construir políticas públicas. Hasta la última encuesta que hace, en la del 2011, solamente teníamos ingresos. No sabíamos, simplemente creíamos que esto se solucionaba con transferencias de ingresos. Hoy día con la mirada multidimensional te permite identificar cuánto estamos atrás en algunas brechas de vivienda, justamente, temas de trabajo, y eso, al menos a nosotros, con la información que tenemos como hogar de Cristo, no ha permitido estructurar una estrategia social como nunca. Hoy día sabemos exactamente dónde están los dolores de la pobreza en Chile. Temas asociados a la vejez, preferentemente vejez no valente, personas que no tienen... Prostados o... Prostados, es uno de los dolores fuertes del país. De exerción escolar, jóvenes que no están yendo al colegio, que están fuera de la reforma de vocación. Hoy día hay 100.000 jóvenes que no están yendo al colegio, que llevan más de tres años fuera del sistema educacional, y que hoy día el país no tiene maneras de incorporarlo, y la única solución son los exámenes libres. Son jóvenes que hoy día están en la calle, son jóvenes que terminan finalmente con... O sea, obtienen riesgo de todos los temas de droga, delincuencia. En pobreza hay 22.000, en extrema pobreza, 22.000 jóvenes. Y el tema de lo que se llama... Todo este mundo de las escuelas de segunda oportunidad, que en otros países están muy desarrollados, en Chile prácticamente no tenemos. Y un joven no puede no tener acceso a la educación y queda fuera del sistema. Ese es otro dolor importante del país. Y lo tercero, para eso quiero terminar, de los focos importantes, es el tema de la discapacidad mental, la pobreza también. La discapacidad mental se ha ido, no es que acentuando, pero ha quedado en evidencia que es uno de los rasgos más estigmatizados por una parte de la pobreza, más difíciles de abordar. A veces no queremos ni ver eso. Hay cerca de 100.000 personas hoy día en esa situación. Y también este tipo de encuestas están permitiendo identificar eso y cómo el país se va enfrentando a estos nuevos desafíos, que son cada vez más complejos. Que ya no es simplemente la vivienda o acceso a necesidades mínimas, sino enfrentar ciertas complejidades que van a ir marcando la agenda de la política pública en los próximos años. Juan Cristóbal, por último, bien breve, pero ¿qué es lo que va a pasar entonces con los resultados de la próxima encuesta CACEN? ¿Vamos a ver mayor pobreza efectivamente o una cifra que nos muestre mayor pobreza en nuestro país? Debería ir reduciéndose esto. El país, en general, cada vez que nos hemos impuesto ciertas varas de medición, gradualmente la pobreza va disminuyendo. Ahora, creo que estamos llegando a un nivel de, no de sofisticación, pero sí de exigencia, en donde cada vez va a ser más difícil ir superando estos peldaños. Creo que implica ya una decisión, ya de país, en nuestras palabras, cómo enfocamos estos países. No simplemente transferencia de ingresos, sino cómo empezamos a resolver problemas de desigualdad importante que está teniendo el país, cómo logramos tener poblaciones muy dañadas, cómo las integramos socialmente con mecanismos mucho más complejos, en donde la solidaridad, la generosidad del país tiene que cambiar y no simplemente transferirse al Estado, sino ya son problemas de sociedad general, que viven países que van llegando a niveles de per cápita de 20 mil dólares como el nuestro. Bien, pues, Juan Cristóbal. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, pues, muchas gracias. Gracias. Buen día.